El gobierno, ¿qué es Gobierno USA y por qué en español? Sí, mira, súper buena pregunta para empezar. GobiernoUSA.gov es realmente, no realmente traducimos contenidos, sino agregamos, consolidamos en un solo lugar información en español a través del gobierno y cuando existe la necesidad, porque hay un tema que es súper importante para la comunidad hispana, que no existe en español, ahí nos damos a la tarea de traducir ese contexto. Lo que pasa es simplificar un poco el proceso de encontrar la información que la gente necesita sobre los servicios y programas del gobierno. Por ejemplo, Alberto, tú estás buscando información sobre vivienda, beneficios para comprar una vivienda, y a veces dices, bueno, pero ¿por dónde empiezo? ¿Dónde encuentro esa información? Por la internet. Haces una búsqueda, tienes todos estos resultados y dices, ¿y ahora qué? ¿Qué es confiable? ¿Qué es oficial? Nosotros hemos resuelto ese problema, ¿no? Porque si vas a GobiernoUSA.gov, es solo un sitio web que te tienes que recordar. Vas y puedes encontrar por tema, por ejemplo, vas a la sección de vivienda, puedes encontrar la información que necesitas. GobiernoUSA.gov. Sí, eso es muy importante, el punto gov. Punto gov, cuando tiene esa extensión punto gov, quiere decir que estamos hablando de una institución gubernamental, que estamos en una zona segura, ¿no? Eso es correcto. Y también tenemos, además de todo este contenido, es muy rico, el sitio web es bastante profundo, o sea que tiene muchas páginas y está todo organizado por temas. O sea que vas a GobiernoUSA y cuando llegas a esa primera página vas a ver, por ejemplo, temas que van desde, dice, vivienda y comunidad, salud, dinero y otros temas que tienen que ver con el consumidor. O sea que es bastante fácil navegar toda esa información y de ahí puedes obviamente hacer tu research o tu investigación. Y además tienes un buscador y es súper chévere, usando la palabra boricua aquí, porque puedes hacer tu búsqueda y todos esos resultados son del gobierno. O sea que sabes que todo eso ahí es confiable y oficial y no tienes que estar preocupándote de que esto es una entidad comercial y aquí me querrán cobrar algo cuando realmente esto es un servicio oficial. ¿Son todos recursos del gobierno o recursos que el gobierno recomienda también? Pues mira, muy buena pregunta. Son recursos del gobierno y a veces, en ciertas ocasiones, sobre todo en la parte de español, son recursos que el gobierno recomienda porque no existe todavía ese contenido en español. Entonces nosotros hemos hecho nuestra tarea de estudiar esa información y asegurarnos que es una información. Y la Casa Blanca lleva, sí, ofreciendo información en español por varios años y bajo varias administraciones. A veces ha tenido un sitio web en español, pero sí colaboramos con la Casa Blanca en ciertas ocasiones, ¿no? Y hemos invitado a gente de la Casa Blanca, de los medios allá, que trabajan con los medios hispanos, a venir a ciertos eventos que nosotros hemos organizado. Pero sí, es parte de este universo dentro del gobierno de los Estados Unidos que estamos tratando de hacer todo. Tenemos la misma misión, ¿no? Que es ofrecer información en español. Así que trabajamos con ellos, pero trabajamos con otras agencias también del gobierno. Pero aquí está el tema. Yo siempre digo que Estados Unidos está viviendo un momento histórico culturalmente. Yo creo que se está viviendo una revolución cultural para bien, una revolución cultural en positivo que va a fortalecer a este país. Si cuidamos, ojo, y esto es mi percepción personal, yo no quiero que hagas opiniones porque representas al gobierno federal, pero si realmente manejamos a las nuevas generaciones correctas, vamos a tener generaciones más bilingües, más multiculturales que nunca en nuestra historia y eso va a ser absolutamente fascinante. Entonces, el papel que ustedes cumplen es genial en ese sentido. Es una aportación, no es solamente ayudar al inmigrante de primera generación, sino utilizar el español con el prestigio estadounidense, con el prestigio de la normalidad. ¿Cuál es el feedback que están recibiendo? ¿Qué te dice la gente? Pero es increíble. Nosotros llevamos desde 2003, ¿no? Obviamente trabajando con la comunidad hispana y hace poco estuve en una convención, el National Cancer of the Raza, si lo puedo decir acá. Estábamos ofreciendo y diciéndole a la gente que existíamos y la cantidad de gente que no sabía que el gobierno ofrecía. Que no sabía. Que no sabía que este servicio existía. Y era tan interesante porque estábamos en Orlando, Florida, ¿no? Una comunidad boricua y venezolana bastante significativa. Hay puertorriqueños y venezolanos, sobre todo, que necesitan poder navegar este sistema de ayuda y beneficios, de cómo es que meto a mis hijos en la escuela. Y cuando sabían que nosotros existíamos, o sea, era impresionante. ¿Tienen Matrix? ¿Se pueden medir más o menos cuáles son los servicios en español o la información en español que la gente que accede a gobierno USA.gov utiliza con más frecuencia? Absolutamente. Y nosotros estamos constantemente mirando esa data porque obviamente es la que informa luego los cambios y las actualizaciones que hacemos en el sitio web. En cuanto a la parte de español, todo lo que es el tema de ciudadanía e inmigración, ayuda financiera y beneficios, ¿no? Ayuda financiera y beneficios. Y algo muy interesante que estuvimos analizando, sobre todo en la parte de las redes sociales, porque no he comentado que también nosotros interactuamos con el público a través de Facebook y Twitter. También tenemos un canal en YouTube, ¿no? Pero en la parte de Facebook y Twitter, algo que hemos visto es que la gente, todo lo que tiene que ver con recursos para adultos, o sea, recursos sobre educación para adultos, aprender inglés, cuestiones que tienen que ver con capacitación laboral, etcétera, es súper popular. Estamos hablando con Leilani Martínez, gerente de mercadeo de Gobierno USA. El website es gobiernousa.gov, un sitio web que nace en el 2013. Si nuestros amigos de Facebook en el tiempo latino quieren irse a Facebook Gobierno USA, ¿qué es lo que van a encontrar ahí? Pues mira, ahí... Hay que hacerle like a la página. Hay que hacerle like a la página. Like o me gusta, ¿qué le hacemos? Las dos cosas son like, like, pero cuando decimos like me gusta, así que... Esta portada del 4 de julio, que era un artículo en el cual se hablaba del tema de la historia de una celebración. En este artículo se incluía un poco la etiqueta, el protocolo que había que hacer cuando los estadounidenses, los hispanounidenses, cualquier persona que quiera utilizar la bandera de Estados Unidos en sus jardines, en sus casas. Hay un protocolo específico que yo, por cierto, ignoraba y aprendí mucho leyéndolo. A mí me pasó lo mismo. Y eso está en gobiernousa.gov. O sea, que llegan ustedes al punto de la educación a esos niveles. Correcto. Qué bueno que lo traes a colación, porque a mí me pasó lo mismo. Con esto de la etiqueta de la bandera, ¿no? Cómo izarla, en qué momento, mirando para qué lado. Acabamos de sacar un artículo, lo mismo. ¿Qué hacer cuando suena el himno nacional? Ahora con lo de las olimpiadas. Me encantaría ver a gobiernousa.gov como ese brand. Ese lugar que todos los hispanos, cuando estén buscando información del gobierno, porque tienen algún problema, pero también tienen alguna necesidad, digan, gobierno USA. Ese es el lugar donde hay que ir, porque ese recurso es oficial, es seguro, es confiable y todavía no estamos ahí. El reconocimiento de nuestra marca es todavía bastante bajito. Entonces, la gente no sabe, no espera que el gobierno tenga esa información. Muchas veces gente de nuestra comunidad le tiene hasta miedo al gobierno. Y ese concepto de que, no, nos podemos acercar al gobierno porque el gobierno nos puede ayudar, todavía en ciertos sectores no llega, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que la gente sepa que detrás del gobierno USA hay un equipo excelente que realmente está súper comprometido a ayudar a la comunidad. Y que la gente, como cualquier otra marca grande, diga, ahí hay que ir, por ahí hay que empezar. Pues como miembro de un medio de comunicación como el Tiempo Latino, en este edificio glorioso, nuevo edificio del Washington Post, lo que te tengo que decir es que vamos a apoyar todo lo posible, porque es parte de nuestra misión también, dar a conocer lo que se está haciendo, sobre todo con ángulo hispanounidense y en español. O sea, hay que promocionarlo y hay que darlo a conocer. Es impresionante el trabajo. Creo que efectivamente, como dices, queda mucho por hacer, pero se va a hacer, estoy seguro, trabajando de la manera en que estáis trabajando. Leilani Martínez, gerente de Mercadería del Gobierno USA, qué placer tenerte aquí, muchas gracias. Mil gracias, Alberto, por tenernos acá y por apoyarnos, porque sé que llevas mucho tiempo apoyándonos, así que de parte del equipo de gobierno USA, muchísimas gracias a ti y al Tiempo Latino.